Yo creo que ha sido un año difícil, ¿no?, en esta época de pandemia, jugar sin nuestra afición. Yo creo que lo hemos notado bastante, sobre todo los partidos en casa, el aliento que nos daban cada partido. Pero bueno, ha sido una temporada difícil, con cambio de entrenador también a final, y yo creo que hay que sacar lo positivo de cada año y seguir adelante y pensar ya en la que viene. Al final todos tenemos muchísimas cosas que mejorar. Lo más importante es que tenemos esa intención de seguir creciendo, de que el club vaya hacia arriba, de que la afición esté contenta con nuestro trabajo, que yo creo que este año seguro que lo hemos podido hacer mejor y tenemos buenas intenciones de cara al año que viene. Ellos mismos tenían muchas ganas de volver al estadio, de estar con nosotros, de animarnos y, bueno, de darle un mensaje de que por nuestra parte vamos a hacer todo lo posible cara a la temporada que viene para que el club pueda llegar a las cotas más altas a las que históricamente siempre ha llegado. Al final nosotros somos profesionales, tenemos que estar preparados para jugar siempre que el entrenador lo decida y ya te digo, quedarse con lo positivo de cada entrenador, de cada día, de cada partido, de cada minuto que pase y seguir creciendo, seguir evolucionando porque al final eso nunca tiene fin, siempre se puede mejorar. La verdad que para mí es una ilusión muy grande jugar con mi país en el Mundial, pues bueno, ya es un recuerdo muy bonito que queda para mí para siempre y, bueno, ahora tenemos nuevos objetivos por delante, tenemos un grupo difícil y vamos a intentar pensar en cada partido individualmente e intentar ganar. Bueno, sobre todo yo creo que con mucha ilusión, ¿no? Los últimos partidos me los perdí por lesión, no pude estar, yo creo que el equipo hizo buenos partidos, llegamos con muchísima ilusión, yo la verdad que jugar en citas tan importantes creo que es el sueño de cada niño desde pequeño y para mí es una de las mayores ilusiones que hay como futbolista. Es verdad que han tenido un cambio generacional bastante grande, ahora tienen muchos jugadores jóvenes de gran talento y bueno, yo creo que tienen un grandísimo entrenador que van a hacerlo muy bien, España siempre es favorita para todo y ya veremos dónde quedan al final de la Eurocopa. Espero que tengan mucha suerte pero si nos cruzamos en el camino que pase lo mismo que en el Mundial. Yo creo que siempre Alemania, España, Holanda, Francia, yo creo que los de siempre, los favoritos siempre son los mismos y luego siempre se puede tener alguna sorpresa.